Cobra Casey Muy bien, aquí No morda, aquí Aquí Cobra Casey Muy bien, aquí, aquí Sí Dame, muy bien Cobra Casey, cobra Cobra Muy bien Muy bien Muy bien, no te la va a quitar Aquí Sí Fuera Tina, fuera Casey Aquí Sí Dame, muy bien Muy bien, aquí Aquí Muy bien, sí Dame, muy bien Se la agarré lleno Aquí Aquí Sí Aquí Aquí Gracias por ver el video.